Esta tarde alrededor de las 5 y 30 se registró un sismo en México. El Servicio Sismológico Nacional anunció que el movimiento fue de una magnitud de 7.2. Algunas ciudades donde se sintió fueron Puebla, Ciudad de México, Acapulco, Morelia y Oaxaca, donde al parecer estuvo el epicentro de este sismo. En Ciudad de México, los ciudadanos evacuaban con prontitud las edificaciones, pues afirman que éstas se sacudían con fuerza. Hasta el momento se desconoce cifra de personas heridas.